Buenas tardes, yo soy Santi, trabajo en Campancho... ...llevamos cinco años trabajando aquí, con el local abierto... ...aparte de desayunos, meriendas... ...puedes tomarte unos buenos gintones... ...os voy a preparar tres gintones distintos... ...que uno es seco, otro cítrico y otro aromático... ...para el aromático vamos a usar la Bombay Amber... ...para el cítrico la Citadel... ...y para el seco la Vice Water... ...tres tónicas distintas, tres preparaciones distintas. Vamos a empezar con la Bombay Amber... ...Bombay Amber es una ginebra que viene de la Bombay... ...como sabéis... ...es una destilación de la Bombay... ...esto luego va macerada... ...en barrica de... ...de Martini... ...de Vermouth... ...para darle este color amarillento... ...para que coja las esencias del Vermouth... ...lleva Bombay Amber... ...esencia de cardamomo... ...canela... ...y twist de limón... ...con una tónica neutra... ...para no... ...disfrazar el sabor de la ginebra... ...como las Suebes... ...edites... ...este gin toni... ...yo lo recomiendo después de comer... ...porque es suavecito... ...es aromático... ...te deja pasar la comida... ...te la sienta... ...y está muy bien... ...para después de comer... ...cinco y media... ...seis... ...ahí tenéis... ...el gin toni aromático... ...de Bombay Amber... ...y ahora vamos con el... ...con el cítrico... ...para el cítrico vamos a usar... ...curasado azul... ...que es un licor de naranja... ...para darle ese toque cítrico de naranja... ...que lo vamos a aromatizar solo... ...este... ...yo lo recomiendo... ...sobre las 8... ...las 9 de la tarde... ...porque es un gin toni más reposado... ...más tranquilo... ...para luego poder aprovecharlo... ...eh... ...y ya poder cambiar... ...directamente puedes cambiar a cualquier cosa... ...una cerveza... ...un vino... ...lo que sea... ...este es el citadero... ...que es un gin toni cítrico... ...es una genuina francesa... ...cuatro destilaciones... ...le va muy bien la naranja... ...el pomelo se le pone... ...para decorar... ...con las gominolas... ...y ahora vamos con el seco... ...para el seco... ...lo primero que vamos a hacer es... ...echar enebro... ...y lo vamos a machacar... ...para sacar las esencias del enebro... ...ahora lo colamos... ...y este yo lo recomiendo... ...para después de cenar... ...que te reposa... ...te hace bien la digestión... ...porque un buen gin toni... ...tiene su... ...sumario... ...siempre un buen limón verde... ...que eso es lo que le hace mucho al gin toni... ...y aquí tenemos... ...el seco... ...como despedida... ...yo os invito a que vengáis a Campancho... ...a probar nuestros gin toni... ...nuestros ronnes... ...nuestros cócteles... ...que pueden ser de todo tipo... ...desde un Ray Martini... ...hasta un Cosmopolitan... ...pasando por Mojito... ...Caipiriña... ...Caipiroska... ...lo que más os apetece... ...y aquí tenemos...